Hola chicas, bienvenidas al canal. Pues nada, os traigo un vídeo de compritas, que a que no sabéis dónde me he ido conmigo... Pues tampoco me he comprado muchas cosas así. Bueno, os voy a enseñar lo que me he comprado, que tenía ganas de probarla. Pues me he comprado la Aquamarina, que es una limpiadora. Vale. Y pone aquí, inspirada en las sirenas, esta mezcla de calamina y gel de alga musgo de Irlanda limpia, suaviza e hidrata todo tipo de pieles. Envuelta en nutritivas algas y rica en minerales, se convierte en una limpiadora suave y cremosa. Este producto encantador deja la piel relajada y calmada. Pues que decido, es que la he probado hace un momento y es que me ha encantado. Huele, no sé. A mí huele como a rosas, no sé, algo así. Vale, es así, para que veáis así con el musgo y esto. Vienen 100 gramos y me han costado 8,50. Esta limpiadora es para pieles sensibles. Entonces, como yo tengo la piel sensible, pues por eso me he comprado esta. Aunque también estaba indecisa porque estaba viendo la de tronco de Navidad, pero al final me he decidido por esta. Que hay que deciros que me encanta. De momento, la he probado una vez y me encanta. ¿Qué más? Bueno. Mi madre, como tiene así caspas y eso así en el pelo y bueno, pues ha comprado el... Es que aquí rímen, champú sólido... Bueno, este de aquí, no sé cómo se pronuncia. Pues este de aquí, ahí veis el nombre. Y ha costado 7,60. Vale, lo voy a abrir. Para que lo veáis. O sea, este no es para mí, es para mi madre. Vale. No sé. Huele, no sé. No sé qué deciros. Pues bueno, con mi madre tiene así el pelo con caspa y así dermatitis. Eso, ni toda la chica la recomienda de este champú sólido. Que llevaba té y algo así más, nos ha dicho. Y bueno, pues que lo probé a mi madre. Ya os diré a ver qué tal le va. Es que le pone así aquí nada. Pues bueno. Este. Bueno, ¿qué más? Yo me he cogido un tónico en tableta de los nuevos que han sacado. Que me lo han enseñado la chica. Y es este de aquí. El Moon and the Sun tableta en tónico. Vale. A ver que se vea bien. Y me ha costado 3,95. Este es uno de los nuevos que han sacado. De... Es otro tónico en tableta. Entonces este de aquí. Que este lleva lavanda. Había también otro que era con rosas. Que te lo han sacado nuevo. Pero bueno, yo he querido coger este. Enseguida se queda así muy... Y a ver, este hizo osito. Pues bueno, cuando lo pruebes lo diré. Qué tal huele a lavanda. Huele muy, muy, muy bien. Y a ver... Me he cogido... Claro que me acercaría todo. Otro tónico en tableta. Que este es el... Teatry. Vale. Este es el que vale 1,50€. Vale. Hablar en el seño. Si oís voces... Es que mi hermano está haciendo por ahí un poco el tonto en casa. Para variar. Y os voy a enseñar... Este es el Teatry. Tónico este. Pues nada. Pues cuando lo pruebe también. Pues os lo diré. Lo único que sí. Lo que voy a hacer es... Lo partiré por la mitad. No lo echaré entero. Y lo partiré por la mitad. Hacer tónico. Hacer en tableta. Oye. Y lo otro que me falta es el... Vitamina C Tóner Tap. También es esta tableta en tónico. Que me ha costado 1,50€ también. Vale. Aquí el precio. 1,50€. Y ahora lo enseño. Esta es más gordita. Ok. O es esta de la vitamina C. Pues nada. Cuando lo pruebes... Ya os lo digo. Y luego. Pues como yo con mi madre... Pues... Nos han regalado para probar... Como mi madre quería probar mascarillas. Que nos ha preguntado a la chica. De verdad. Muy amable. En el LAS de Aragonia. De verdad. Os recomiendo ir. De verdad. Si vivís en Zaragoza. Es que... No podéis vivir sin ir... O sea... No puede... O sea... No tiene sentido. Vivir en Zaragoza y no ir al LAS. No tiene sentido. No tenéis que ir. Es que si hayáis de Zaragoza. Por lo menos una vez. Y... Bueno. Nos ha regalado dos mascarillas para probarlas. Pues mi madre quería probar una mascarilla. Entonces a mi madre le han regalado la de... Miel para la cara. Esta es la que le han regalado a mi madre. Para que ella la pruebe. Vale. Que es esta amarilla. No sé. Tiene un olor así a miel. Sí. No sé. Huele muy bien. Tiene así... Y es con especias. Y va a jengibre y algo más. Entonces ya le preguntan a mi madre. Vale. A ver que tal le va. Y os lo comentaré. Y bueno. Y a mi me ha dado la de Anticatastrofe. Vale. Que es esta de arándanos. Que de verdad. Le he utilizado también. Me he echado un poquito. Uy. Madre mía. Pero está sabiendo lo bien que huele esto. De verdad. Es que dan ganas. Parece un Petit Swiss de arándanos. Dan ganas de comértelo. De verdad. Pues es esta que la he utilizado. Y me ha dejado la cara. Que huele de bien. Madre mía. Me ha encantado. Pero sobre todo la limpiadora esta. Que me he comprado también. Pues nada. Estas han sido las cosillas de las. Que tampoco me he comprado mucho. Porque... Y bueno. Que a mi madre le ha encantado irse conmigo de compras. O sea que se está viciando. Uy. Quién sabe. Y bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado. Si alguna vez probé alguna cosita de estas que os enseñe. Pues nada. Que me lo comenten en el vídeo. Y yo encantada les respondo. O si me queréis recomendar algún producto que habéis utilizado a gustar de la. Así que os guste y os vaya bien. Y pues nada. Pues nos vemos en otro vídeo. Nada. Besitos a todos. Adiós.